La triste historia de John Travolta John Travolta, de 66 años, ha tenido en la vida episodios muy dramáticos y muy duros, ya que, entre otras cosas, recientemente vive la partida de su esposa Kelly Preston. Este actor, bailarín, cantante y piloto aviador, nació en Nueva Jersey. Sus abuelos eran originarios de Palermo, Italia. Su papá era vendedor de llantas, y su mamá, actriz y profesora de actuación de ascendencia irlandesa. De hecho, desde niño tuvo como juguete para él y sus cinco hermanos un mini escenario de teatro. Más tarde, protagonizó obras musicales representadas en su ciudad. Tomó clases para convertirse en un consumado bailarín en su juventud. Y ya en los setentas, debutó en Broadway con la obra Rain, alcanzando a la par el estrellato en la televisión. Comenzó en el cine con la película La lluvia del diablo. Y es ahí donde Travolta conoció a la actriz Joan Prater, y lo invitó a formar parte de la filosofía religiosa, Cienciología, en la cual lleva 45 años y donde se dice tiene una relación de amigos-enemigos con Tom Cruise, ambos pertenecientes a esta creencia. Posteriormente, coprotagonizó la película de terror Gary, dirigida por Brian De Palma y basada en una historia de Stephen King. También trabajó en la película The Plastic Bubble, en la que conoció a Diana Highland, de 40 años, una actriz ya con trayectoria larga, y siendo 18 años mayor que él, se enamoraron y vivieron un gran romance. En ese tiempo, él de 22 años dijo, Nunca estuve más enamorado de nadie en mi vida. Pensé que había estado enamorado antes, pero no había sido así. Tristemente, Highland nos dejó. Experiencia que afectó profundamente al actor, y por primera vez, John se enfrentaba con un episodio que marcó su vida. Travolta ha tenido éxito con largometrajes, como Fiebre de Sábado por la Noche, Vaselina, Pulp Fiction, Contra Cara, y hasta estuvo nominado al Oscar. Ha filmado más de 70 películas, y su vida en el cine ha sido de éxitos, pero también de críticas severas por algunos de sus filmes, y ha tenido periodos de ausencias y resurgimientos. Realizó la trilogía de la comedia Mira Quién Habla, pero desde hace una década, hizo más películas de acción y suspenso, como la serie de antología American Crime Story, en The People vs. O.J. Simpson, en la que interpretó al abogado Robert Shapiro. También en 2016, Travolta apareció en la película El Valle de la Venganza, y unas cuentas más que tristemente no han tenido éxito, y han sido todo un fracaso. Aunque no lo sepas, Travolta incursionó en la música con un éxito que llegó a los más altos de la isla de popularidad, llamado Let Her In, una canción suave y romántica. En 1998, apareció como artista invitado en Liberian Girl, que es un videoclip de Michael Jackson. Bailó con Lady Di ante la mirada del Príncipe Carlos. Bailó hindú con Priyanka Chopras en los premios Awards 2014, y en el 2017, tuvo un reencuentro musical de 35 años después con Olivia Newton-John. Travolta durante toda su carrera ha juntado una cantidad considerable de dinero, 95.4 millones de dólares que están repartidas en sus casas de Florida y otra en Maine. Tiene una licencia oficial de piloto y es poseedor de cinco aviones, incluyendo un Boeing 707, que perteneció a la flota de la aerolínea australiana, y que, por cierto, su casa en Florida cuenta con una pista de aterrizaje propia hasta la puerta de su casa. Así que si te asomas por su ventana, verás nada más y nada menos que un avión estacionado. Alrededor de Travolta han surgido muchas historias sensacionalistas, como sus implantes capilares y el éxito de sus dietas para adelgazar. John conoció a Kelly Preston, que era una actriz y modelo, y se casaron en 1991. Inicialmente tuvieron a sus hijos, Jet y ella, pero desgraciadamente, una de sus tristezas más grandes fue cuando a sus 16 años vieron partir a Jet. Su tristeza fue tan inmensa que mucho tiempo después dijo, dicen que lo más duro es perder a un padre, pero puedo asegurar que no es verdad. Lo más duro es perder a un hijo. Tiempo después nació Benjamin, que actualmente tiene 10 años. Desgraciadamente, después de 29 años de casado con su esposa, Kelly también partió, por lo que John se quedó a cargo de sus dos hijos y en sus redes sociales escribió, me tomaré un tiempo para estar allí para mis hijos que han perdido a su madre. Así que perdónenme de antemano si no tiene noticias nuestras por un tiempo. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube donde subimos videos todos los días. Gracias por tu apoyo.